Hola insanos xd de hoy les voy a mostrar los peores accesorios de blockmango xd si ya todos saben los saludos xd un saludo a Alex y a MRR246 y el ultimo al universo 7 pro En puesto numero 1 tenemos a un no se que es eso xd viéndolo bien parece de el diablo xd na mentira le queda mal el color naranja xd y tambien el cuerno este el accesorio perfecto para los que les punieron los cuernos xd Recuerden que es mi opinión no me vayan a zunar vamos con el top 2 xd Número 2 Showcar Bueno insanos en el top 2 tenemos a una máscara de un pato viéndole los ojos de seguro está muerto el pobre xd pobre pato xd se mira muy estúpido viendo a alguien con esa máscara nunca he visto que alguien lo tenga puesto xd creo que era gratis la máscara vamos con la tercera xd Honorable mention Y en el puesto 3 tenemos a una espada de música wow que increíble xd yo quería una espada de fuego pero no mejor una espada de música la verdad este este está feo por 100 tickets xd por accidente lo compre xd bueno vamos con el puesto 4 xd de Número 4 Putin Bueno chavales insanos en el xd tenemos a estos lentes muy futuristas xd a los lados hay algo azul xd y parece que este tambien esta muerto por los ojos xd pobres lentes un f en el chat xd y estan bien pedorros xd y muy caros es que yo soy humilde y no me puede permitir esto dujos xd vamos con el puesto 5 Bueno insanos este es el ultimo top el top 5 xd y en este top tenemos a un casco samurai este si esta bien feo xd esta bien horrible xd arriba tiene como una gema y arriba un cuerno este es para los que les pusieron el cuerno xd este casco es de otro universo xd Bueno insanos espero que no les haya gustado el video xd suscribanse y denle like a mi xd no sean malos xd adios